Ahora veremos, Homero viaja al pasado para salvar el futuro de la WWE Alo, alo, bienvenidos al nuevo video del modo mi carrera de su gran leyenda amarilla píxeleada Y como pueden ver, también tengo las nachas de ultratumba Por eso fue lo más posible que pude crear a Homero Tenemos una llamada más de Vince McMahon No fue una llamada, fue un mensaje de texto Dice, bienvenido a Monday Night Raw, la zona de backstage Puede resultar un poco confusa al principio, necesitas ayuda para saber a dónde ir Consulte el mapa de tu teléfono Ok Vince, gracias por tratar de ayudarme Cómo estar en el nuevo Reinside de este juego Y aquí tenemos a quien, alguien internadísimo Miren, esto es lo bueno del juego Que por lo menos tratan de hacer un poco más realista en medida que se puede Aquí tienen a el virus del año 2000 Chris Jericho, ahí está, internadísimo Y haciendo algo en Reinside Se está estirando por lo menos En el juego de 2K18 todos están parados No se mueven para nada Parece que tuvieran algo incrustado en el trasero Que no tienen para moverse Y aquí también puedes mover la cámara Puedes mover la cámara En el 2K18 también puedes moverla Pero solamente para los lados Aquí puedes moverla para arriba y para abajo Y de esta forma puedes ver más de tu personaje Aquí tenemos a una diva Que es... Ah ya, esta se llamaba... Ay, ¿cómo se llama? No sé, no me acuerdo su nombre Vamos a hablar con ella, a ver ¿Participas en este torneo? Yo que tú no me acercaría al Undertaker Digo, no sepultó a Paul Heyman O bueno, están anunciándole o diciéndole a... A Homero que es el nuevo de este torneo Y que no le recomiendan que se meta con el enterrado Ah, y antes de pelear voy a maquillarme aquí En el tocador de las divas Bueno, ahí está Homero corriendo Acá hay una puerta Podemos abrir todas las puertas que querramos No, recuerden que este juego es del año 2011 Y pues tiene sus ciertas limitaciones, ¿verdad? Mmm, pero tienen muchas rosquillas Voy a comérmelo todo Esto es mucho mejor que 2K18 Que no había nada que Homero pueda tragarse Pero aquí ya hemos comido mucho Y me parece que tenemos que tener un combate, ¿cierto? Javier, ¿quién será el próximo combate para Homero? Próximo combate, segunda ronda de campeonato Es un combate normal Estamos tratando de hacer el modo rumbo a WrestleMania Y Homero tendrá que pelear contra el enterrador Vamos a ver si la gente apoya Si la gente apoya esta nueva serie de Homero En un juego bastante antiguo Es el 2011 En el 2011 no subía videos a YouTube Así que bueno, no tuve la oportunidad De que juguemos juntos A esto en esa época Pero aquí tenemos a la víbora Randy Orton entrando Ahora la diferencia La recuerdo mucho, ¿no? Si la comparamos con el 2K18 Pues puede decirse Y no puede decirse Simplemente se dice Y las gráficas son un desastre Son muy feas Muy pixeladas Pero déjenme decirles Que si regresamos 6 años atrás Esto era la bomba, ¿no? Estos gráficos hacían que te excites demasiado O decías Oh, oh Digo, decías Oh, que Que bien que está Randy Orton No es muy parecido Es demasiado, demasiado real este juego ¿Qué pasa, demonios? Pero bueno Esa fue la entrada de la víbora Y ahora vamos a ver la entrada De nuestra gran leyenda amarilla pixeleada Sí, así es Eh... Aló, aló Bienvenidos amigos Soy su gran leyenda amarilla Ay, estoy un poco pixeleado Y tal vez no me vea tan legendario Como en mis videos más actuales Pero igual Quiero que sepan que voy a seguir luchando Por el universo de la WWE Y voy a enterrar al enterrador del hombre muerto Bueno, lo único que no me gusta del juego Que cuando quise crear a Homero Hay una... Un límite Hay un límite de... De objetos que les puedes poner a tu personaje, ¿no? Uy, miren Homero Ay, miren, lo primero que hace es fanfarronear Homero, eh Fanfarronea Y enseña sus bíceps Ay, no, Randy Orton Yo voy a lucirme con mis súper letales Nachas De ultra Tumba Ahí está Acabé con la víbora Miren estos enormes bíceps, amigos Oh, no No puedo perder mi primer combate, eh Ok La... El tipo de juego es un poco distinto Es un poco más lento Homero Pues ahí están sus golpes Sus mejores golpes que tiene por ahora Ya que los atributos Son muy bajos para Homero Pero ahí está la leyenda amarilla Así es No importa que sea pixeleadamente horrible Yo seguiré luchando por todos ustedes, amigos Y lo que me acabo de dar cuenta Es que el único que se ve real aquí Es el estúpido del árbitro Si el árbitro se ve muy bien, eh Luchadores se ven medio cagones Pero el árbitro se ve genial Y ahora sí Creo que ya tengo rápido Los súper movimientos de la gran Leyenda amarilla ¿Y qué te pareció eso, Randy Orton? Te dolió hasta el orto ¿No es cierto? Bueno, tenemos que Tener unos combates Un poco como de calentamiento O de tutorial Por así decirlo Ya que Homero No tiene sus fabulosas movidas Pero ahí tiene el finisher Que es el DDT ¡Uf! Destructor Sí Y esto podría ser todo para Orton Esto podría ser todo para Orton Contemos con la leyenda amarilla Uno Dos Y sí Ganamos un combate Muy rápido Ay, ¿dónde está mi nacha de ultratumba? ¿Dónde está mi dixirixirara? Ya te gió su tela araña Y tal vez Aquí sí podemos ponerle a Homero El gusanito, eh Tal vez lo podamos poner al gusanito Y aquí lo tienen Oh, otra superestrella Que pasa debutando De una manera excepcional La semana que viene Se enfrentará A un luchador Que también es una leyenda viviente Es el juego Sí, Triple H Tendrá que enfrentarse A la nueva Eh, superestrella de Rao Es Homero Simpson No le pierdan el ojo A esta superestrella Que pudo derrotar a Randy Orton En un aviso Errar de ojos Buenas noches amigos Y los esperamos en el próximo Monday Night Rao Aquí está Homero Debutando en este juego Que se ve Pues no tan guapo ¿No? Como se veía en los juegos Y su video más actual Es la leyenda amarilla Pero quiero ver Cómo va ¿No? Quiero ver cómo va El modo rumbo A Razor Mini La pregunta Que me hacen ustedes es Javier Pinzón ¿Lo estás jugando En la computadora? Así es amigo Lo estoy jugando En la computadora Esto va a ser Como que un video Bastante random ¿Ok amigos? Me dieron gana De jugar el juego Me dio gana De descargarlo Descargó muy rápido Porque los juegos De Play 2 O de PSP Pues descargan Bastante rápido ¿No? Aquí Homero puede acercarse A la televisión De Rao Y dice Anoche tenemos preparado Para estos fans No me acuerdo Si el juego Se ve así de feo O se veía así de feo Yo creo que se veía mejor Tal vez sea Porque me bajé El juego de PSP Y no de Play 2 No lo sé No sé que tanta diferencia Sea el juego de PC Que como el de Playstation 2 Pero bueno Como les dije Ahora vemos La diferencia ¿No? La diferencia Es abrumadora Pero en aquella época Era mucho Muy muy buena La gráfica ¿Puedo hablar con Damis? No podemos hablar con Damis Ah La semana pasada Perdí Y tú ganaste Tuve que ser una luna Hay algo por aquí Que no me gusta No tienes por qué Preocuparte por mí Soy el mejor Y nada va a cambiar Eso Ok El Miss está Como que Un poco Envidioso ¿No? De que Homero haya ganado Su combate Y el Miss haya perdido Y aquí lo que no me gustaba De este juego Es que los luchores No se parecían en nada ¿No? Miren aquí el Miss No se parece al Miss Se parece a cualquier otra cosa Menos al Miss Había luchores que no se parecían No El Miss sí se parecía Que no se parecía Era Chris Jericho Había luchores que no se parecían Algunos sí Se parecían bastante Pero creo que aquí Este pues El Miss era un personaje Muy muy bueno En esta época Y ahora Tengo que ir a qué ¿Otra vez a pelear? Bueno vamos a pelear entonces Acá vamos a ver por Reinside Si hay algo más ¿No? Podemos buscar a Triple H Uy mira Creo que los ojos de la leyenda amarilla Acaban de ver a su futura esposa ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres Mars? ¿En serio eres Mars? No entiendo por qué intentas luchar contra el enterrador En Ruezo Armenian Si me eres un estúpido Él nunca perderá su racha Así pero dime quién eres No quiero saber quién eres Ay no sé Te han hecho tan mal Que ni siquiera Puedo saber quién eres Ustedes amigos En los comentarios Díganme ¿Quién es esta luchadora? No la reconozco ¿Eh? No, 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 no Bueno Ustedes lo verán en los comentarios Y me dirán Dice Mejor se veía en la Play 2 Dice la gente en los comentarios Bueno Yo recordaba que este juego se veía bien Y ahora lo veo Y como que no se ve tan chévere ¿No? Pero la Play 2 es más potente que la PSP Yo pensé que me había descargado el juego de la Play 2 Pero es de la PSP Y vamos a descargar otro Más adelante ¿Ok? Pero hay que ver Hay que seguir continuando con esto Un mensaje El final El torneo Uy, hoy es el final Del torneo Esto es rápido Esto es rapidísimo No te están paseando tanto Como en el 2K18 ¿Eh? King Lara dice que es Mickie James Ay, en serio Era Mickie James Era para decirle Para grabar un video pornográfico Juntos Lita es Lita Dice Jasmine Pino Bueno Lita es Lita Era Mickie James Bueno, no lo sé Otro aún dice que es Sasha Vance Saludos para Marisol Flower Para Daniel Uy, el final del torneo será Entre Triple H el juego Y la leyenda amarilla ¿Podremos vencer al juego? ¿Podremos vencer a Triple H en un torneo? Ok, vamos a intentarlo Vamos a interrumpir su conte Vamos a castigarlo Por la espalda Así es, amigos En el momento en el que El menos se lo imagine La leyenda amarilla Irá por atrás con el mazo Con el mismo mazo de Triple H Y lo castigará Bueno, amigos Lamentablemente Eso todavía no La habían implementado En esta época No se podía castigar En las entradas No se podía hacer nada Y bueno Triple H, ¿no? Triple H Es uno de los jugadores Que mejor se parecía Mejor lo habían hecho En el modo De las entradas ¿No? Aquí Lo siento Muy pixeleados Los luchadores Yo recuerdo Que este juego Se veía mucho mejor He descargado La versión Monce He descargado La versión de PSP Y esa no me está gustando Vamos a jugar La primera parte En PSP Y luego Si ustedes quieren Si quieren que sigamos Con esta serie Obviamente Lo voy a continuar En la versión De Play 2 ¿Ok? O sea Voy a bajarme Este juego Para Play 2 Voy a buscar el link Y lo voy a continuar ¿Ok, amigos? Así que Depende de ustedes Vamos a pasar La entrada del juego Y vamos a ver Vamos a recordar Es que el 2K Uy, Homero Lo primero que hace Es presumir Los enormes bíceps Y puede Eso costarle la lucha Contra un Triple H Lo malo de Homero Es que pues No tiene Movimientos todavía ¿No? Vamos a ver Si es que Poco a poco Le ponen Mejores cosas A Homero Ahora está jodido Ahora está jodido Homero No tiene buenos finish No tiene buenas movidas Y le está dando Ni no consejos Y no sé cómo salir De los conteos Así que Tenemos que ganar Al juego Tenemos que ganarle Lo más rápido posible De ser eso Algo muy bueno Para Homero Podremos subir las escaleras Podremos usar objetos Ni siquiera sé Ahí está La tacleada amarilla Ahí está El giro Del destino amarillo Y le quiere repetir La misma dosis Una y otra vez Algo muy mal Que puede hacer Homero Contra el juego Triple H Que ya puede tener Su movimiento especial En cualquier momento Homero 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 No te confundas Uy Se comió Se comió el esquinero Y le siguen dando Y no consejos a Homero Tienes que alejarte Homero Aléjate Ahí está Homero Es muy astuto Se vio Uy Se votó Se votó Triple H Claro Sabe que Homero Le tiene miedo Sabe que No tiene la fuerza suficiente Para hacerle frente A el juego Y no quiere bajar el juego No quiere caer en el En los juegos de Homero En los juegos mentales de Homero Baja cabrón Ay narizón de mierda ¿Por qué no bajas? ¿No ves que tengo miedo De subir al ring? Que haga su burla Que haga su burla Y se jode el juego Ahí viene No viene Uy no No podemos caer en el juego Porque él es el juego ¿Cierto? Pero así podemos Uy no Demonios Homero Se lanzó A una piscina Vacía Y ahora puede joderme Con su Super pedigría Ahí está Homero Resurgiendo De sus enlizas Como el ave Fénix Y ahora burlate tú Homero Ahí está ¿Qué te pareció eso Basura? Ahora eres tú El idiota Que está fuera De mi ring Y lo tienen a Homero Rompiendo el brazo A Triple H Y uy No, no, no El juego es muy poderoso Esa rodilla de vaquero No llegará A su destino ¿Cierto Homero? Claro que no Y ahora voy a aplicarle Miren como está cansadita La narizona esta Así que aprovecharé Para castigarle Sus enormes nariz Toma, toma, toma Toma, toma Sí, 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 sí Vamos Homero Sigue tú Sigue castigando golpes Sigue dando golpes No pares Uy, ahí está La bala de cañón amarilla La bala de cañón Uy, el golpe de tambor Ese golpe de tambor me gustó Me lo deberías volver a repetirlo Y lo voy a hacer Solo por mis fans Miren esto Golpe de tambor amarillo Uy, no Triflache, maldito Suéltame, mal hombre Oh, le rompieron La nuca, Homero Uy, el rodillazo Uy, ahí está Homero se está alejando del dolor Si me aplica un finisher Estoy jodido Si me aplica un finisher Estoy jodido Ganar a Randy Orton Fue fácil Pero ganarle A triple nariz Va a ser Demasiado difícil Muy difícil Homero Haz algo por favor Ahí lo tiene Uy, le rompieron La segunda nariz Del juego Triple H Usamos las cuerdas Para ver si podemos Castigarle sus cuerdas vocales Es nuestra gran leyenda amarilla Así es ahí, Logan Yo ganaré Este combate Y puedes estar Completamente Seguro De eso Ve Mira esto Voy a romperle Sí, ahí está La llave de rendición de Homero La nueva llave de rendición de Homero Que lo único que él quiere Es romper Las extremidades bajas Y un nuevo finisher de Homero Puede llegar esta noche Oh no Homero, por favor Ahí está Homero No se deja, eh No se deja sorprender A pesar de que él sabe Que está peleando con una gran leyenda Ah, listo Homero Vamos, levántalo Y aplica tu finisher Por favor Es tu oportunidad de ganar Es tu oportunidad de ganar Uy, lo lanzamos de espalda Y igual Igual, Edivo Su super impacto Y ahí está Homero Ya gané el torneo Amigos No, no, no Idiota No te confíes No te confíes Estabas Oh no No Homero La cagaste La cagaste La cagaste Ahí está Homero Y con el remate Con el super remate El DDT Uh, uh, uh Eso es todo Para el triple Narice esta vez Mis enormes bíceps Nunca podrás tener Un físico envidiado Como el mío Uno Dos Y sí Lo logramos Ja, 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 ja Y aquí tienen A su nuevo ganador Del torneo Para paltearle El trasero Al ya acabado Y vieje historio Enterrador Ok amigos Ganamos Y un muy difícil combate La semana pasada Fue Randy Orton Y ahora Triple H Ha caído Eliminado Ha derrotado A los mejores De Rao Dos semanas seguidas ¿Quién es este sujeto? Tal vez tengamos Entre nosotros Al único que podrá derrotar Al Undertaker No veo hora de saber Quién será el siguiente luchador Para enfrentar A este nuevo Luchador Tan dominante Ahí está Homero Otra vez ganando A sus fans Más pixeleados Que él Y ya está Va a pedir sus cervezas ¡Lánzame las cervezas! ¡Dobas, Sofias! Bueno, ahí está Homero ganando Saludos para José Peña Para King Lara Como ya les dije Voy a buscarme Acabando este video Voy a buscarme El de Play 2 Para hacer la simulación ¡Uy! Y aquí están Los cartelitos Del Undertaker Sí Tú serás el próximo En la lista Undertaker Estamos viendo El futuro Aquí, amigos Homero llegó A este juego Pixeleado Solamente para encontrar Todavía Viva La racha Del Enterrador Y sea él El que La fulmine Amigos Así que esta imagen Va a quedar Para la miniatura Pero posa 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 Ay, no sé Ahora sí Ahí se va a ver mejor Creo Debería La gente en los comentarios Ah, su madre Tenemos una lucha De triple amenaza Ahora Saludos para Bestin Para Omar Avila Para Sac Cool Eh Sos de Barcelona Saludos para Anderson Para Camilo Para Héctor Fabio Para Berly Luca Para Mirko YouTube Para King Lara Agus Eh Jesús Antonio Y este es un combate De triple amenaza Donde sale Vladimir Koslov Entrando Algo afeminado Su caminadita ¿No? Vamos a pasarla Y que será el siguiente En entrar Uy Uy Este Sia Este es el El papi Ahí está Es lo que no me gustaba De Chris Jerico Que no se parecía En nada Chris Jerico Y era el que más Escogía yo Para luchar En este juego Era demasiado fanático De Chris Jerico Jugaba solo Con Chris Jerico Y pues aquí lo tienen Ah La leyenda amarilla Que luce mucho mejor Y Homero Lo primero que hace Es mostrar sus vices Huevo Le hicieron rodar Vamos a ver Si Homero Puede ser El oportunista Por excelencia En este juego También Mira Vladimir Milkosto No se quiere casar Con nadie Quiere atacar a los dos Así que vamos a aprovechar Para hacer equipo Con Chris Jerico Aquí no sé Si se puede hacer Movimientos en pareja No lo sé amigos Voy a intentar ¿Podemos? ¿O no podemos? De Jerico Lo está jalando Ah Aquí lo que no se puede hacer O no se podía hacer Todavía Era interrumpir Finisher No se podía Uy castiga al árbitro Aquí no se podía interrumpir Los Finisher Y como es una triple amenaza Supongo que puedo sacar objetos ¿Cierto amigos? Y eso es lo que sacaremos Y es que el cabrón de Jerico No me jode Ibécil Como te atreves a golpearme Así que te haré Mi superplex amarillo Uy me jodió Chris Jerico Ay me rompió la cara Eh Vamos a estar ¿Cuántos tiempos estamos en vivo ya? Ni siquiera sé Pero vamos a estar Diez minutos más en vivo Porque quiero La segunda parte Quiero subirla Con el emulador De Playstation 2 Ok amigos Para ver la diferencia De gráficos Y no me acuerdo Cómo se baja del ring A ver Vamos a leer los comentarios Eh Puede salir del ring Con Z Dice Bueno estoy jugando Con el control Estoy jugando con el control Pero voy a machucar Z A ver si También sirve el teclado Con X Dice la gente A ver Vamos a machucar X Ok Me acerco a las cuerdas Si me machuco X No se sale Oh no Uy me está jodiendo Coslo Uy se pongo las luces Oh no Ay ¿Qué pasó aquí? Ay Es el enterrador Apareció de la nana Oh oh Esto está genial Huevón Esto sí Hace que la gente se excite Esto no pasa En el 2K18 Y pasa aquí Uy Se jodieron Se jodieron A Chris Jerico Hicieron la tumba Rompecuellos Huevón Y ¿Por qué se mete el enterrador Al combate? No lo sé Oh Pero se está chingando A Jerico De todas las formas posibles Y tal vez Quiera aplicarle ahora Bueno Bueno Ahí está El combate fue interrumpido Por la presencia Del enterrador Que felizmente Tal vez Esa garra Fue Teledirigida Para Homero Pero Fue más para Jerico A ver A mi parecer El Undertaker Ha salido Ganando Pero ni siquiera Debió haber luchado En este combate ¿Qué pasará? He vuelto a celebrar La reunión Junta directiva De la WWE Esperemos que esto Se aclare pronto ¿Quién se enfrentará Al enterrador El Razorberia? Bueno Hubiera sido más épico Que ese ataque Hubiera sido para Homero ¿No? Y creo que Tal vez Tal vez El juego Tenía que haber atacado Homero Siendo el enterrador Pero estuvimos en Un posición Beneficiosa Para nosotros Y no haber sido Castigados por él ¿No? Saludos para Diego Zúñiga Para John O Johan Z Eh Saludos para Maxi Díaz Para Anthony SZ Eh Y por qué Vamos a ver Por qué nos atacó El enterrador ¿No? Esto es emocionante O sea Si yo jugaba esto En el 2011 Que lo he jugado Pero no recuerdo Que era así Obviamente Ese momento Del enterrador Que apareció Fue emocionante No me lo esperaba ¿Eh? Uy Un combate de equipos Ahora Eh Saludos para King Lara Para Matute Para Roman Vallejos Gustavo Villarreal No me digas Que Homero Va a ser pareja Con el enterrador ¿Eh? Sí Homero Uy Era para ver La entrada Del enterrador La jodi Luce muy bien El enterrador Este es Homero Ya lo vimos Muchas veces Saludos para Alex Rodríguez Eh La mamacita de Marie Salió para Xbox 360 Voy a bajármelo Para Xbox 360 Ok Aquí tienen a Homero Haciendo Equipo Con el hombre Muerto Los hermanos De la destrucción Homero Sigue tirados En una piscina Sin agua Pero es que le tiene miedo Al ruso Oh Wow Eso fue muy doloroso Fue con todo Uy No puedo salir Allí a mi rendición Ay Felizmente me salvó La vida El hombre muerto Porque ya me iba a chingar Es muy grande Es muy grande El ruso Y me está jodiendo Me está llevando las cuerdas Tal vez aquí Dar el relevo A su parita Jericho Y es lo que va a hacer Oh No es muy fuerte El ruso Y de hecho Es lo que era Es lo que pasó Con el ruso Era una fuerza Muy muy dominante Cuando apareció Luego hizo el ridículo Con Santino Amarela Pero bueno Por eso seguramente Se ve así Uy Ah Homero Uy Homero está hablando muy bien Uy sangre 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 para Coslo Y sigue homero Aprovechando eso Miren Esto es lo que tiene El juego hermoso Esto es lo que el juego Tiene hermoso Y que no tienen Los putos juegos de ahora Vean la sangre en el ring Eso es apoteósico Eso es maravilloso Miren Los juegos de 2K18 No tiene esta opción Si alguien está sangrando Debería ¿No amigos? ¿Ustedes qué creen? Debería La sangre Quedar rodeada En el piso Ahí está Ahí está ¡Ay! ¡Toma el relevo amigo! Miren Desde este año Ya estaba ¿No? Ya estaba Ah no Yo también soy el enterrador Que genial Entonces amigos Soy yo también el enterrador Así que de esta forma Ganaré Mucho más Y quiero ver las movidas Del enterrador Estás echando Estás echando Con su garra Fenomenal Jejeje Si 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 Toma 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 Un suple Por favor Enterrador Regánanos Ahí está Un enorme suple De ultratumba Así que Que te predes Y la hacemos La O mejor La escuelita Clásica Espero que Crierico No se Atreve Uy que buenas Movidas Tiene este Super Luchador De ultratumba Y ahora Puedo aplicar Un movimiento Recargado Creo que no se puede Todavía en esta época Pero si tenemos La super Tumba Rompecuello Y ahí está Su criatura De la noche Amarilla Castigando Al que podría Joder Este movimiento Tan divino Cuenta Arbitro Uno Dos Y tres Y lo genial De esto Es que aquí No había el bug Del arbitro Y en el 2018 Pasaron tantos años Y sigue con esa Puta pendejada De que el arbitro Se bugey Y no hagan las cuentas En el momento Que tiene que contar Bueno El combate estuvo muy bueno Jugando con el enterrador Fue buena la pelea Me gustó mucho Y aquí tenemos Undertaker Demuestra su supremacía En la pelea Y su equipo Se hace con la victoria Cuando luches Junto al enterrador Tu principal objetivo Es no estorbarle Jejeje Oh oh Y Crierico No se va de su ring Tuvo la osadía De aún quedarse ahí Oh no Aparece con Undertaker No Ha acabado aún Oh pobre Crierico Caballo mío Que le van a hacer Que le van a hacer Ah es que Él no recibió el conteo Él no recibió Una garra De ultratumba Del enterrador Parece que Yerico ha servido Como Una prueba De lo que pueda ser El enterrador Este domingo Es Royal Rambo Sabremos Cual de los tres luchadores Enfrentará Al Undertaker Resormenia Bueno Próxima semana Esta Esta Bueno Próxima semana No En este minuto Que vamos a ver Vamos a descubrir Que quien será el ganador De Royal Rambo ¿No? Ven estos momentos Miren El modo Este es como que fuera El modo mi carrera ¿Cierto? En este pequeño video Ya La carrera de Homero En este juego Ni siquiera vamos Una hora de transmisión Pero Lo poco que hemos visto Hasta ahora Déjenme decirles Que ya es Mucho Mucho más emocionante Y mucho más Entretenido Que Mi carrera de Homero En el 2K18 Cierto O no Cierto No me pueden dejar mentir Es así Este pequeño video Lo poco que hemos Venido jugando En esta historia Ya es más divertida Ya es más emocionante Y no quiero dejar de jugar Quiero seguir jugando Porque quiero saber Que pasa con Homero Y el enterrador Las cinemáticas Han sido muy buenas Ah Pero bueno 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 Ahí está el Big Shock Ay ¿Qué hace el Big Shock? Ay No Ay Me están golpeando Idiota Voy a acabar contigo Mastoronte Deforme Tienes suerte De no participar En el Royal Rambo Esta noche Me siento especialmente cruel Hay 29 tíos Ahí que van a tener Que sufrir las consecuencias Ah Bueno Está calentando El Big Shock Porque va a participar En la batalla real Y Homero No va a participar En la batalla real ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? La leyenda María No Y le tiene encerrada Las puertas Ábrame la puerta Quiero participar En la batalla real Bueno No está Homero Ahí Predestinado Para pelear Pero tenemos Aquí a alguien Que está Entrevistando Hola Quiero hablar Con el universo Y decirle Que no me han dado Un combate Por el Royal Rambo Entrevístame Basura Ahí está También hay entrevistas Disculpe ¿Qué piensas De los combates De esta noche? Con mucho gusto Los 30 luchadores De combate Del Royal Rambo Si ganan Se van a llevar Un premio Pero yo Cuando gane Este combate De escaleras Pasaré A Resormenia Y entonces Haré historia Miren amigos Es mucho mejor Es muchísimo mejor La forma en la que Te entrevistan aquí Que en la forma Del 2K18 Amigos Es genial Vieron Como te enfoca La cámara Todo es mucho mejor Ay Deborios Deborios ¿Por qué es así Este juego? Ah Miren Y teníamos que Entrevistarnos Antes Teníamos que Hacer nuestra opinión Antes de salir A nuestro combate Que es un Combate De escaleras Tu combate Contra Chris Jericho Y Kozlov Es un combate De maletín ¡Woohoo! Combate de maletín Amigos Ok amigos El video está muy bueno Me gusta Lo único malo Son como que Las gráficas Por ahí ¿No? Pero Wow Imagínense Este juego Tal cual es Con las gráficas De 2K18 Sería Fenomenal Sería Hermosísimo Juego Amigos Pero bueno amigos Voy a dejar Este video Por aquí El combate Con el título Colgando Lo veremos En la parte Número 2 Así que si te ha gustado Por favor Dejen su like Si llegamos a los Mil likes Subirá automáticamente La parte Número 2 Así que ya lo saben Amigos Vamos a reventar A reventar el botón De like Pero bueno Nos vemos En el próximo video Donde Homero Tuvo que regresar Al pasado Para enmendar Los errores De los creativos Estúpidos De la WWE Yo seré El que Quebrante La Racha Así es amigos Ahora si nos despedimos Cuídense mucho Y nos vemos En un ratito En la parte Número 2 De Homero Viaja al pasado Para salvar El futuro De la WWE Adiós Basofias No